hola libra bienvenido a esta lectura de tarot amor vamos a descubrir qué va a estar sucediendo entre tú y tu persona especial en este mes de diciembre de 2022 profundizaremos en pensamientos sentimientos y descubriremos cuál va a ser el rumbo de la conexión en este mes de diciembre pero antes de comenzar gracias por estar aquí agradezco infinito tu comentario tu laica suscripción porque sin duda me llena de energías para continuar absorbe esta vibración amorosa te quiero muchísimo recuerda que esta es una lectura general así que atrapa los mensajes que son para ti y libera lo que no esta lectura es para libras solar ascendente venuso lunar puedes ver el signo de tu persona de interés ten en cuenta que la lectura puede ser espejo libras esperando alumbrar un poquito tu camino y vamos a comenzar dejando que este poderoso oráculo se exprese libremente con un mensaje respiramos profundo comenzamos Libra ha llegado la hora de decir la verdad de que todo aquello que ha estado oculto salga a la luz puede ser que ninguno de los dos haya confesado lo que siente o tal vez esa persona no ha confesado lo que sientes y tú sí vale quiero que la adaptes a tu situación pero aquí veo que hay alguien que esconde los sentimientos o incluso que debe decirse la verdad primero a él o a ella y después decírtelo a ti no pero esa persona debe de retirarse esa máscara que que ha tenido durante mucho tiempo puede que incluso también no haya sido capaz de enfrentar una situación que tenía que enfrentar diciendo la verdad tomando decisiones y yendo hacia adelante con todo con lo que verdaderamente siente contigo número 5 número que está anunciando cambios cambios muy importantes porque está llegando la hora de la verdad que esas máscaras comiencen a caerse de una vez y por todas y que fíjate que las puertas del amor se abran de par en par porque realmente en este vínculo decir la verdad comunicar expresar hablar va a ser clave para que esas puertas del amor se abran en la base carta de la regeneración la carta de la regeneración ya está anunciando una segunda oportunidad tal vez para este vínculo una segunda oportunidad fíjate que el árbol que podría decirse que este amor pudo quedar reducido a cenizas pero ya es como que después de una sanación profunda que habéis vivido también los dos ese árbol está brotando de nuevo ya es como y si te y si observas bien la imagen la luz está entrando está entrando la luz la luz que es un muy buen momento y fíjate aquí se descubre esta maravillosa carta que es una de las mejores cartas de este oráculo que ya puede estar anunciando un momento especialmente dulce para el vínculo y ese arco iris símbolo también de una sanación de un presagio positivo y de una tormenta que está quedando atrás voy a dejar estas cartas por aquí y vamos primero a chequear las energías actuales y también veremos unas pinceladas del pasado reciente vamos allá 7 de espadas hay desconfianza entre los dos hay mucha desconfianza y la desconfianza siempre viene por una falta de información porque cuando no sabemos algo nos lo imaginamos y además tendemos a imaginar en negativo y eso es lo que puede estar sucediendo en este momento el 7 de espadas me dice además que puedes haber sentido que esa persona jugaba con tus sentimientos no e incluso puede ser una carta que en algunos casos de sentirte pues como traicionado por el vínculo carta del loco traicionado por esa persona carta del loco bueno la carta del loco ya está anunciando como un nuevo inicio energías renovadas no venís y sobre todo la oportunidad de que esta conexión se reseté de empezar de nuevo el loco también me habla de una falta de compromiso en este momento hay una falta de compromiso es decir aquí hay algo que no que no ha ido hacia adelante seguramente porque has estado lidiando con una persona que que ha tenido como muchas idas y venidas por momentos parecía que quería comerse el mundo contigo y por momentos parecía que daba un paso atrás no ha sido una energía que ha generado seguramente mucha inestabilidad en el vínculo pero también te digo que hay una hay una fuerza o hay una una energía de impulso unas ganas de de hacer algo distinto para que este vínculo progrese 8 de espadas no vemos nada en este momento no vemos nada no vemos nada y es lo que te he dicho antes incluso nos imaginamos cosas que no son o sea el 8 de espadas y el 7 espadas son cartas de verdad de estar como en bucle y puede ser que tú estés pensando no esa persona no tiene sentimientos por mí realmente si tuviera sentimientos por mí o me quisiera ya hubiese dado un paso empiezas como a montar tu película en tu cabeza y esa persona igual esa persona también está pensando que puede hacer que estés conociendo de alguien más o que tal vez tú tampoco tenías tantos sentimientos por él o por ella en fin que estáis ahora como en una energía un poquito paralizada una energía bastante paralizada en la base 9 de bastos el 9 de bastos me habla de desafíos o de cargas puede ser que haya habido cargas en la vida de ambos quiero decir más allá de la conexión que también ha podido haber desafíos en la conexión como pueda ser la distancia física y que haya un triángulo amoroso lo que sea algún tipo de atadura o algo que haya impedido que este vínculo pueda ir hacia adelante también podríamos hablar de cargas externas es decir que tanto tú como esa persona uno de los dos tenga algunas cosas que resolver en su vida y que esto haya sido pues un freno un freno para el amor total y además es una carta de proteger un poquito la energía no es cuando no me siento demasiado bien entonces me protejo puede ser que los dos estéis ahora como protegiéndose un poco no pero vamos a ver ahora los pensamientos de esa persona no qué es lo que está pensando en este momento como percibe la conexión como te está percibiendo a ti vamos allá carta del ermitaño esta persona está como un poco metido en su cueva es alguien que seguramente necesita retiro lo más importante de esta carta es la reflexión profunda y por eso me gusta el ermitaño además en la posición de la mente porque eso me dice que esta persona está reflexionando está pensando está indagando está yendo un poquito más allá vale incluso podríamos hablar de de alguien que libera el ego si ha sido una persona que ha tenido mucho ego con la carta del ermitaño la carta del ermitaño es positiva porque es como estoy dejando mi ego a un lado y estoy permitiéndome sentir incluso pues curiosear en mis emociones en mis sentimientos en todo aquello que estoy pensando y sobre todo alguien que tiene muchas ganas de reaparecer en tu vida porque ya es una carta que está anunciando reaparición pese a que esta persona ha necesitado tiempo ha necesitado espacio también siento alguien que tiene ganas de regresar rey de copas tiene sentimientos en muchísimos aquí hay una persona que te ama el rey de copa realmente me habla de amor de amor puro honesto pese a que las actitudes de esta persona por momentos te han podido mostrar lo contrario realmente hay una persona que ama y sobre todo también que en este tiempo en el que habéis estado distanciados esta persona también se ha dado cuenta de que de que tiene más sentimientos de lo que pensaba por ti puede ser que mientras que tenía ahí pues se sentía como con mucha seguridad como que tú tal vez nunca te ibas a alejar o siempre ibas a estar ahí para él o para ella e incluso como en un estado de espera no a que esta persona tal vez tomara algún tipo de decisión pero claro al final cuando está viendo que tú también estás cambiando está viendo un cambio en la manera de percibir las cosas esta persona una energía súper reflexiva las dos cartas son energías de reflexión y de conciencia eleva su nivel de conciencia 4 de espadas es una carta de descanso de descanso como necesito tiempo no forzar las cosas es una persona que tampoco quiere ni forzarse ni forzar tampoco las cosas contigo vale ha necesitado tiempo y estas dos cartas ya me lo están diciendo claramente pero son tres energías es que las tres es muy increíble porque las tres son energías de una reflexión pero muy profunda es decir alguien que piensa mucho en ti pero que le da muchas vueltas pero de una manera súper minuciosa pero es importante para mí es importante porque es que es el momento por eso esa carta te decía ha llegado la hora de decir la verdad y la verdad uno solo la puede decir cuando se la dice a sí mismo y cuando y cuando elevas su conciencia también no y cuando habla desde el corazón porque la verdad siempre se dice hablando desde el corazón y es lo que necesitaba esta persona carta del mago planifica una estrategia para moverse hacia ti realmente esta persona sabe que también tiene todo en su mano tiene todo en su mano para que las cosas puedan salir bien contigo pero sabe que debe de tomar algún tipo de acción sabe que debe de fíjate que siento una persona en este momento con mucha inteligencia emocional y alguien capaz de empatizar con contigo y con lo que tú has podido sentir durante el tiempo que habéis estado vinculados está está tratando de ponerse en tu lugar está tratando de empatizar mucho la verdad me han sorprendido mucho estas energías y en la base está quedando las de copas nada más y nada menos nada más y nada menos una carta súper bonita que me habla de un giro a mejor de una transformación y sobre todo también de un despertar por eso te decía es clave el despertar de esta persona aquí alguien que se está dando cuenta de todo lo que está sintiendo se está dando cuenta también de que debe de haber un cambio o algún tipo de transformación pero que la conexión que tiene contigo es profunda que la conexión que tiene contigo es inigualable no la ha tenido con nadie más también y al final es una carta de enamoramiento es que el haz de copas es una carta de enamoramiento o sea ya tenemos estas de copas ese rey de copas son cartas de estar completamente enamorados vamos ahora con su corazón vamos a ver qué es lo que está sintiendo esta persona me aparecen algunos signos ya por aquí como pueda ser el signo de pistis virgo realmente todos los signos de agua están reflejados muy marcado pistis pero también pudiera ser un cáncer escorpio signo de virgo y tauro reina de pentáculos mira esta persona siente que tú eres alguien súper valioso que ha encontrado contigo a una persona con quien poder construir algo sólido es decir no te ve como algo pasajero no aunque en algunos momentos tú hayas sentido o esa persona te ha hecho sentir como que tú eras un juego o que eras algo pasajero nada más lejos de la realidad es alguien que sabe el valor que tú tienes y esta persona reconoce que está justo debajo del ermitaño esta persona reconoce qué que tú has sido una persona que le has ayudado o que apareciste en un momento en su vida en el que no sé fuiste como un gran apoyo o una guía incluso como que siempre le escuchas esta persona sabe como que si tiene esa sensación no que le escuchas que le atiendes que te interesa todo lo que le dices eso le gusta mucho de esa persona incluso puede ser que te vea como como una persona con quien tener familia también paje de bastos el paje de bastos nos habla de de nuevos inicios de comunicación realmente hay un deseo fuerte de acercamiento de de que de que puede haber incluso avances vale por el paje de bastos además una carta que me dice que esta persona quiere avanzar quiere impulsarse quiere avanzar puede ser que algunos de vosotros tengáis algún tipo de recuerdo en alguna estación pero atrapa este mensaje es solo si va contigo es un mensaje alterno recuerda mucho ese momento o tiene un recuerdo específico especial contigo que lo recuerda mucho suma sacerdotisa wow puede ser que esta persona te esté percibiendo en este momento como con un halo de misterio puede que no tenga demasiada información sobre tu vida en este momento es como si estuvieses con con ese halo de misterio pero que le resulta como muy atractivo yo no sé qué estás haciendo Libra pero esta persona es como si tú estuvieses haciendo algo que tienes un poder sobre esta persona increíble poder magnético total tienes mucho poder hacia esa persona en este momento hay un hay algo que te conecta con esa persona intuitivamente esa persona sabe que que tú eres un gran amor reina de copas guau bueno aquí la cosa se complica vale porque yo te diría esta persona tiene muchos sentimientos por ti si los tiene muy fuertes pero en algunos casos sí que estoy viendo un triángulo amoroso muy marcado eh muy marcado puede que tú estés esperando que esa persona tome una decisión que la quiere tomar siento que sí pero necesita decirse la verdad y tomar las acciones que tenga que tomar para poder llevar la situación hacia adelante contigo en la base carta de la fuerza hay amor es innegable que hay amor pero ha habido mucha paciencia aquí eh ha habido mucha paciencia porque seguramente has estado esperando que esa persona tomara algún tipo de decisión que no llegaba a tomar vamos ahora con lo que va a estar sucediendo en este mes de diciembre entre los dos caballeros de espadas ya se está marcando muy fuerte comunicación y además desde desde inicios de mes o sea puede ser que en algunos casos tú ya haya recibido alguna comunicación si no la ha recibido muy pronto se marca ya una comunicación claramente alguien que quiera avanzar contigo cuatro de bastos guau la cárcel cuatro bastos es o sea alguien que se dirige hacia ti con intención de solucionar algo o de soltar todo tipo de rencores contigo y poder avanzar tiene una intención de solucionar algo es una carta muy bonita el 4 de bastos una de las cartas más felices de toda la baraja por tanto esta persona tiene la intención de estar muy bien contigo quiere estar muy bien contigo incluso quiere verte esta persona se mueve con la intención de tener un encuentro contigo quiere verte quiere estar contigo cartas del mundo guau la carta del mundo es una carta de comunicación por tanto claramente las tres cartas lo están anunciando pero además el mundo es una carta de de una nueva etapa es como esta persona quiere abrir una nueva etapa contigo tal vez una etapa diferente y al final el mundo me habla también de una expansión es que esta persona quiere abrirse quiere abrirse a ti reina de espadas quiere abrirse a ti quiere dejar atrás para los que estéis en un triángulo amoroso esta persona quiere cerrar un capítulo de su vida con esa persona y abre y reabrir uno contigo 8 de bastos tal vez esta persona te hizo una promesa que no llegó a cumplir pero ahora quiere cumplir esa promesa veo una persona con la intención de cumplir esa promesa con la intención de traspasar esas dificultades y esos desafíos guau voy a clarificar ahora todas estas cartas porque necesito tener más información vale vamos a clarificar el caballero de espadas vamos a ver qué intención tiene esta persona al dirigirse hacia ti caballero de espadas o sea el caballero de espadas está mirando directamente al cuatro bastos o sea su intención es una reconciliación o estar bien contigo eso lo tengo claro pero quiero más información carta del emperador caballero de pentáculo quiere materializar algo contigo quiere hacer realidad algo quiere hacer realidad algo que no se ha hecho realidad hasta el momento seis de bastos es que esta persona tiene intención de dar algún tipo de paso importante contigo sí tiene esa intención y en la base está quedando el paje de pentáculos caballero de pentáculos paje de pentáculos alguien que quiere y sobre todo carta del emperador porque la carta del emperador al final me habla de de hacer algo realidad no de que algo se materialice algo se consolide en en la realidad en el plano físico algo que podáis ver los dos clarifícame el cuatro de bastos han querido caer estas tres cartas pero voy a echar un vistazo dos de bastos paje de copas 6 de copas te echa de menos te echa de menos paje de copas yo siento una persona que ha planificado algo y qué es eso que ha planificado que tiene que ver con salir de una zona de confort ya va a decirte algo sobre esto ya va a decirte algo sobre esto puede ser también que en algunos casos pudiera ser que esta persona tenga familia tenga hijos y eso complique las cosas pero así que veo una persona con una intención clara de tomar de tomar un camino contigo clarifícame la carta del mundo nueve de espadas nueve de espadas final como de una etapa y sobre todo final de un despertar hace hace pentáculos si es que quiere el nuevo inicio es que quiere el nuevo inicio y sobre todo una persona que nueve de pentáculos no terminaba de hacer un cambio en su vida bien sea porque estás en un triángulo amoroso bien sea porque esa persona ama su libertad o su independencia y no quería salir de ahí pero ahora hay un cambio porque se abre a ti con él con el mundo quiere abrirse a ti haz de pentáculos y tres de pentáculos es alguien que quiere construir esa historia contigo de nuevo de cero y fíjate que aquí ya está quedando el 7 de pentáculos carta de reconciliación clarifícame la reina de espadas la reina de espadas también traemos mucha claridad de por aquí un 7 de copas la reina de espadas trae muchísima claridad pero fíjate también me hace referencia como alguien más no y el 7 de copas que tiene mucha relación también con él con el tener varias opciones entonces sí que en algunos casos puede hacer que esta persona tenga alguien más que tenga que tomar una decisión pero fíjate carta de la muerte o sea esta persona quiere dejar ese vínculo carta de la muerte quiere una ruptura con ese vínculo quiere cerrar capítulo con ese vínculo para abrirse contigo carta del mundo además es una energía son energías renovadoras de limpieza del aire o sea necesito un cambio de aires y mira 10 de pentáculos en la base o sea necesita concretar algo contigo afianzar una relación vamos a clarificar el 8 de bastos han caído muchas cartas 8 de bastos clarificamos 6 de espadas realmente quiere definitivamente hay un cambio de actitud vale de entrada con el 6 de espadas hay un gran cambio de actitud y sobre todo alguien que parecía no no entregar de la misma manera no corresponder de la misma manera hay un gran cambio en esta persona y él hace espada es como tengo toda la claridad y tengo claro que quiero dejar algo atrás es que sí es que quiere dejar algo atrás con la carta de la justicia toma de decisiones quiere dejar algo atrás y poderse mira tres de copas tres de copas el 3 de copas es una carta muy bonita realmente alguien que sí que tiene la intención de ir contigo también es una carta que marca muy fuerte los triángulos amorosos pero veo una persona con una clara intención de sobre todo fíjate energía es que ha reflexionado mucho en esta persona con todo lo que quería hacer ha reflexionado mucho y va a comenzar a ejecutar todo aquello que ha estado pensando reflexionando tal vez se ha llevado un tiempo se ha demorado un tiempo pero aquí esta persona tal vez prometió algo prometió algo o no se ha llevado un tiempo se ha demorado un tiempo pero aquí está nunca llegó a decirte nunca llegó a decirte todo lo que sentía todo lo que pensaba puede ser que haya tenido una incapacidad de expresar porque había alguien más y no quería pues mostrar los sentimientos de una manera explícita hacia ti pero es que sí es que es que está llegando la hora de la verdad está llegando la hora de la verdad este mes de diciembre va a ser un mes de comunicación de contacto de momentos y sobre todo esta persona tiene muchas ganas de verte de poder avanzar contigo puede ser que en algunos casos también si hay distancia física quiera hacer algún tipo de viaje también son cartas que me lo marcan muy fuerte y nos acercamos digamos a una toma de decisiones desde luego sí que hay una segunda oportunidad para este vínculo vamos a irnos un poquito un poquito más allá en el tiempo con la norma carta del látigo fíjate que tiene mucho que ver esta carta con la pasión y número 11 número maestro que habla también de cambios así que realmente siento que que pueden venir grandes cambios fíjate carta de la torre es que esa persona va a romper con algo en su vida en su vida mira el anillo wow esta persona va a romper con algo en su vida para mí hay un hay un deseo profundo hay un deseo profundo intenso que es lo que le lleva a tomar la decisión puede ser que esta persona tome la decisión en un momento dado en el que tenga una energía de impulso en el que tenga el valor el coraje para poder hacerlo y definitivamente dejar algo atrás y la carta del anillo ya puede estar anunciando el paso adelante o el compromiso contigo y la reapertura de un nuevo ciclo nuevo ciclo nueva etapa alguien que se abre expansión como nos decía la carta del mundo y claro nuevo inicio dejando algo atrás dejando algo atrás que ojo también puede simbolizar dejar atrás definitivamente esa soltería si es que esa persona tenía como miedos a dejar su libertad de podríamos decirlo así no a un lado también es aplicable a eso así que adáptalo a tu situación en la base aparece la carta de la rata bueno la carta de la rata todavía nos habla de algunas preocupaciones a futuro que pueda haber pero sobre todo porque claro aquí hay algo importante que hay que dejar atrás entonces no es de extrañar que haya preocupaciones pero además la rata nos podría hablar de algunas energías bueno pues un tanto manipuladoras que pueda haber también alrededor de la conexión vale así que adaptarlo también a tu situación vamos allá con un mensaje de los ángeles del romance y dice así puede amar sin miedo abra el corazón para dar y recibir la energía más elevada de todas que es el amor y este caballo blanco ya está anunciando grandes avances en el vínculo pero sobre todo y lo más bonito es que realmente va a ser el momento no de dejar de dejar a un lado todos esos miedos y decir la verdad enfrentar la verdad en la base aparece la carta de relación cármica fíjate que aquí en este caso y en esta lectura en concreto es verdad que el karma nos podría hablar de que realmente estabais destinados a encontraros pero también si esta persona está en un triángulo amoroso muy probablemente también hace referencia a que esa persona debe de cerrar un ciclo con esa relación que era cármica vale pero por supuesto adáptalo a tu situación sí que es verdad que hay una relación clara entre los dos que me marca que si estabais destinados a encontrarlos bueno libra muchísimas gracias por acompañarme en un vídeo más suscríbete y activa la campanita para no perderte nada y regálame tu like porque de esta manera sabré que podría aportar un poquito de luz a tu camino que todo lo bueno te persiga siempre con muchísimo amor perseguida gracias 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 gracias